La música oral canta Colombia Hemos invitado para tal propósito a la música oral canta Colombia. Este grupo cumple realmente una labor meritoria. Van llevando la música nuestra a diferentes sitios, a diferentes barrios, instituciones, en fin, donde sea solicitada su presencia, van siempre dispuestos a divulgar nuestros aires. La música oral canta Colombia. 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 En el día de hoy hemos hecho un convenio con el Sistema Distrital de Cultura. Con el fin de llevar a cabo el primer foro ciudadano que se ha titulado la cultura como pilar de desarrollo sustentable. Con la música oral canta Colombia. 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 Pero también elaborado cómo fue precisamente el que se denomina la cultura como factor de desarrollo sustentable en una ciudad como Bogotá. bueno, yo creo que hablar de cultura es vivir un poco lo que ha sido lo que es el desarrollo histórico de nuestros pueblos principalmente Bogotá, una ciudad que como bien ustedes lo saben se ha venido dando a la cultura desde sus inicios antiguamente nosotros teníamos a Bogotá con un calificativo que se ha venido perdiendo con el tiempo pero que es necesario rescatarlo Bogotá, la pena suramericana nosotros nos proponemos brindarle a esta ciudad nuevamente ese aspecto de tipo cultural dándolo desde las expresiones que nosotros estamos viendo en las diferentes localidades Bogotá, si bien es cierto, es una ciudad multicultural porque aquí no solamente albergamos los que hemos nacido en ella sino también personas venidas de todo el país la cultura a nivel de medios e información que entre otras cosas son los llamados son el instrumento que se requiere para poder dar a conocer cualquier expresión artística los medios alternativos de comunicación se han ido desapareciendo por falta de apoyo no solamente local, distrital, sino nacional para poder dar a conocer el principio la cultura a la extraterrestre o Sesión S en Iglesia